Primero a las Barbies, a Lobo Lobo y también a las muñecas y a las peluches. ¿Qué te gustaría hacer después cuando seas más grande? Maestra, porque aprendí mucho. Hasta me sé las letras. Me sé la A, la E, la I, la O y la U y la letra P, la M, la N y la Ñ, la T. ¿Ya escribes tu nombre? Sí. ¿Ya pones tu nombre? Sí. 44 años. Cuando ella nació me dijeron que todo estaba bien y estuvo en la incubadora ella unos dos meses y me dijeron que sus pulmones no podían recibir el aire directamente. Y me dijeron que todo estaba bien. Después me dijeron que tenía un síndrome, que es un síndrome de Wilson, que no la dejó desarrollarse adecuadamente. la llevé yo al hospital, pero ahí nada más me daban unas vitaminas para ella. Después me dijeron que la llevara a México o Guadalagara, pero yo sola con ella pues no me sentía yo capaz de, por ejemplo, de mi salud para yo sola llevarla a otras partes lejos. Y después me la atendieron en la casa de cuna. El doctor pediatra que está ahí a los de la casa de cuna me la atendió. El pediatra de ahí me dijo que me la daba de alta, que la niña necesita un especialista. Me mandó con un doctor que se llama Víctor Hugo Ruiz me parece. Y el doctor me dijo que necesita el tratamiento de hormona. Me dijeron que podía ser que seis mil pesos el tratamiento, pero más aparte los estudios que se le hicieran a la niña, que puede ser que salían en cinco mil pesos los estudios, que porque le tenían que hacer estudios de sus huesitos, de todo. Pero en realidad no sé cuánto cuesta el tratamiento. Pues yo creo que los estudios, los estudios, porque el doctor me dijo que después de los estudios, ahí tendrían que ver cuántas dosis necesita la niña de hormona. No, no sé cuánto cueste el estudio ni la hormona, tampoco no sé. Aquí en la clínica de aquí, del centro de salud de aquí de San Lorenzo, la estoy llevando, pero nada más le daban papilla. Después ya no le dieron porque ya de cierta edad ya no les dan. Y ahorita nada más la llevo cada mes, pero nada más la pesan, la miden. Eso es lo único. Y de no le dan más vitaminas. Por ejemplo, cuando la empecé a llevar, la niña medía 54 centímetros. Y ahorita mide, pues ya pasa de 90 centímetros. Y pesa, pues ya casi cerca de 10 kilos y medio. Pero lo que pasa es que la doctora me dice que de repente ella sube unos gramos. A la siguiente vez que la llevo, pesa lo mismo. Y a la siguiente vez que la llevo, ya bajó, te vuelta y así está cada vez. Sube gramos y después los baja. Tengo cinco años tomando medicamento controlado porque entré en una fuerte depresión. Y de mi cabeza a veces yo no andaba muy bien. Por eso yo decía, yo tengo que buscar a alguien quien me ayude para, si yo la llevara a otras partes, así más lejos, para pasajes, todo eso, pues yo no tengo. Y me comuniqué al teletón de Irapuato. Alguna vez me dijeron que pasaran tres años para que la pudieran atender a ella. Hasta que le fuera tocando, que de tantos niños que hay. Y al hospital, después, todavía hace como un año fui, me mandaron de la clínica de aquí. Pero me dijeron que no, que no estaba ahí, que el doctor de aquí no había mandado ningún papel para allá. No me recibieron ni los papeles. ¿El hospital de aquí? De Celaya, sí. No me recibieron ni los papeles.